Hemos visto que en las redes sociales se ha hecho viral un mirador bastante peculiar y como somos tu revista turística de confianza decidimos emprender nuestro viaje y llevarte a conocer este lugar este viaje fue parte del recorrido que hicimos por la costa isoconusco de chiapas donde te mostraremos las maravillas que ofrece en nuestros próximos vídeos así que suscríbete para no perderte ninguno y fue así que por fin llegamos al mirador el mirador el pocito tiene una vista impresionante de chiapas que se encuentra ubicado en el ejido córdoba del municipio de unión juárez en los límites entre méxico y guatemala para poder llegar a este increíble lugar tendrás que bajar un sendero que te llevará hasta el mirador y así poder disfrutar de la vista así que te recomendamos traer ropa cómoda para caminar por este sendero este mirador es una atracción turística bastante única situada en el corazón de chiapas que ofrece una vista hermosa y panorámica del paisaje desde aquí podrás ver montañas y bosques en todas direcciones un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza además el mirador el pocito cuenta con un servicio de restaurante donde podrás disfrutar de un rico platillo con una vista asombrosa del lugar este mirador tiene 17 metros de altura y se le suman los más de 1500 metros sobre el nivel del mar que tiene esta comunidad te recomendamos visitarlo en primavera para poder apreciar con mayor esplendor los colores de la sierra madera de chiapas y tener fotos únicas algo interesante es que unión juárez es conocida por ser la suiza chiapaneca ya que sus calles con un estilo europeo hacen alusión a este lugar el clima de esta zona es muy agradable con una temperatura mínima promedio de 13 grados y máxima de 21 grados centígrados por lo cual te recomendamos llevar un abrigo para cuidarte del frío el mirador el pocito tiene un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde y si quieres realizar reservación para ocasiones especiales puedes llamar al número 961-372-2702 después de nuestra visita nos dimos cuenta de que han renovado el lugar y ahora cuenta con tres miradores las letras emblemáticas que dicen mirador el pocito la mano y una trapa sueños en los cuales te podrás tomar fotografías únicas ¿qué esperas para visitarlo? disfrutar sus hermosos miradores y vivir la experiencia Primer Plano Magazine Gracias por tu visita dale like, comenta y suscríbete